Muy buenas, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy quiero trataros el consejo de mantener un ritmo de publicación constante y sin altibajos. Esto redundará positivamente tanto a nivel de SEO, porque a los buscadores les encanta que alimenten un buen contenido de calidad original y fresco, siempre con un ritmo constante, y de cara a creación de una comunidad de usuarios con una publicación periódica y constante y predecible, habituaremos a nuestros lectores a leernos. El de no realizar altibajos es que aturullar con una publicación de contenido de golpe de 40, 50, 100 artículos no es natural, a los buscadores no les gustará, y mantener nuestros blogs o nuestras webs sin contenido actualizado tampoco les gustarán a los buscadores, con lo cual hay que mantener un ritmo constante. ¿Qué ritmo constante? Como consejo irrecomendable, pues se dice que un enlace en un blog o web puede tener una vida aproximadamente de unas 3-4 horas, y que un enlace de vídeo en YouTube puede durar unas 6. Pues entonces, para un blogger normal que quiera mantener un buen contenido y crear comunidad, la publicación de un post, dos posts diarios puede ser una buena cantidad, y la publicación de un vídeo en YouTube diario, pues es interesante. ¿Que queremos forzar un poco más la máquina y queremos ser unos grandes youtubers? Pues mantener un ritmo de publicación de dos vídeos diarios, incluso tres, sería una gran cantidad de contenido, siempre que fuera de buena calidad, que le encantaría a YouTube para posicionarnos mejor y crear mayor comunidad de suscriptores. ¿De cara a Bitácoras? Pues si queremos ser muy grandes y queremos tener una política de publicación elevada de contenido, podemos llegar a publicar hasta cuatro posts diarios. Pero, con publicar un post diario para un blogger habitual es más que suficiente, y para cualquier profesional que quiera mantener su Bitácoras propia con la publicación de un contenido nuevo a la semana, bastaría. Pero la recomendación, la misma que al comienzo del vídeo, que sea una publicación constante y sin altibajos. Si nos planteamos, en mi caso, la publicación de un vídeo diario en YouTube, que se mantenga siempre ese ritmo de publicación, y si, en nuestra Bitácoras o en la mía propia, yo me planteo publicar un par de artículos entre las distintas webs donde publico, pues que mantener siempre ese ritmo constante. Entonces, espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Por favor, un like, un me gusta, os lo agradezco. Para comentarios, me tenéis en redes sociales, arroba Emilio Marquez, LinkedIn, Facebook y Google+. Un placer y nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Saludos!